¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos a otro Podemos Hablar PH. Arrancamos entonces Punto Encuentro. Pero antes, Gabriela Winicki es la del cuadro. Ahí está, un cuadro súper interesante que a alguno de ustedes se lo va a llevar. Uno de ustedes cuando termine el programa, vamos a ver quién y lo van a decidir ustedes. Se vota y lo deciden ustedes, ¿ok? Amigos, el cuadro que es de... Producores están en cualquiera, por Dios. Es Gabriela Winicki. Gabriela Winicki, gracias por el cuadro. Realmente vamos a ver quién se lo lleva. ¿Hay unanimidad o no? Yo quiero saber. A ver, ¿a quién dice Romina? Vos. No, no, no. Nunca te llevaste un cuadro. Muy bien en tu casa. Es el día. Está bueno que tengas un cuadro de tu propio programa. No te llevaste ninguno. Se los agradezco y lo acepto porque me gusta mucho. Así que lo acepto. Gracias, amigos, por haber venido. Quiero decir que son unos hijos de Puy, me cagaron la carrera todos. Me cagaron la carrera. Pero gracias por...